Sensual, sensual, sexy, sexy, sensual Un movimiento sensual, sensual Un movimiento muy sexy, sexy Un movimiento muy sexy, sexy Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Para banear esto es una bomba Y las mujeres lo bailan así, 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 así So you say you wanna dance with me You say you wanna show me ecstasy Your satisfaction is guaranteed And my mama will set me free Okay, am I still playing it? You're kinda cute, I think I like you Get with it But don't stop cause a bomba It's just a couple of things you must say Gotta hold on tight, shake it to the left Two tight, shake it to the right Three tight, move it up and down Four tight, round and round it round it going A ha, it's original A ha, international O veces, o Suavecito para abajo para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba, suavecito para abajo, para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba y ahora empieza menear. Sensual un movimiento Best-Sensual. Un movimiento sensual, un movimiento muy sexy, un movimiento muy sexy, y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba, todas las radios nos ponen bomba, las discotecas nos ponen bomba, toda la gente nos baila bomba, y las mujeres nos bailan así, 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 así. So you say you wanna dance with me, you say you wanna show me ecstasy, dissatisfaction is guaranteed, and the bomba will set me free, okay, I must admit, you're kinda cute, I think I'll let you get with it, but don't stop till the bomba is through, here's a couple of things you must say. You gotta hold on tight, shake it to the left, two tight, shake it to the right, three tight, move it up and down, four tight, round it, round it, round it, around it, go. It's original, pull it up, pull it up, international, pull it up, it's all straight through, gonna move to the body, change the wall, high school, 얘기 the bump to the regulate, ball it, sense one. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Pero todo se acaba Un movimiento sensual Un movimiento muy sexy Un movimiento muy sexy Y aquí se viene Azul Azul con este baile que es una bomba